Empresa malagueña con una experiencia de más de 60 años al servicio de la hostelería y la restauración de toda la provincia. Almacenes Carmona nos ofrece una amplia gama en productos de primeras marcas, con costos reducidos y presión muy competitivos, con formato a su medida. Y del horario no se preocupe, poseemos sistema de televenta las 24 horas. Los mejores vinos, los mejores mariscos, las mejores frutas y por supuesto los mejores precios en Almacenes Carmona. Calidad por principio.